... ganó en Wimbledon 2004 y en el US Open el año pasado, en el 2006. Primer punto que resuelve fácilmente con ese golpe de revés. Bueno, atacó Serena, está derecha. ¡Fútil! Remataré con ese revés. Cada una tendrá opciones porque las dos se juegan ahí los... ... los puntos. Pero aquí vamos. Arrastado, ahora sí, bien plano, con Diagonal. Bueno, pues otro gran resto. Qué bien cruzó ese revés, a dos manos Serena Williams que pone... ... por un lado para otro. Y ahora Serena que tiene la oportunidad. Vaya golpe ahí ajustado sobre la línea de fondo. Ella es la favorita. Causando ahí los errores. Un poco tensa. ... y está muy peligrosa. Muchísima confianza ahí en su juego como estaba demostrando en este... ... en la esta final. En este partido. Vaya resto de nuevo de Serena, que ahí machaca con la derecha... ... y se vaya al lado de la gente. Pues cuidado porque este primer set se puede resolver. ... de Serena Williams. Bueno, 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 bueno. Salió humo de la raqueta de la tenista. Rápido. Esta final... ... de momento nada que decir porque Serena está... ... eléctrica, está que... ... se está exhibiendo. Está adecuada en ese próximo resto. Tiene todavía que estrenarse en el marcador. Para Serena, que pide ahí... ... la consulta bueno. Le cantaron malo. Pues toca línea. Es que le sale todo. Nos recuerda al partido de Federer con... Mucha gente quiere... ... que gane... ... Serena. Y otra parte que quiere que gane... Bueno, pues se le escapó la... ... ocasión de momento. Creo que no tuvo mucha... ... precisión. ¡Uff! ¡Qué grande jada! ¡Qué gran toque de muñeca de Serena Williams! Que se pone en ventaja. Atención. Hasta el momento de María Charapova... ... como forzó ese último golpe... ... y provocó el error... ... de Serena. Pero ya tenemos ahí a la tenista de Michigan... ... dominando a placer... ... en la media pista. Se lleva al punto... ... vuelve a tener ventaja... ... para el 5-0. ¡Buf! Ha sacado muy bien. Ha sacado muy bien por el centro... ... Serena Williams... ... que su actitud... ... ha sido en este aspecto... ... muy competitiva... ... aquí en este Open Australia. Resta Serena... ... para conseguir 7 en blanco... ... vamos a ver si se lo permite... ... echar a pova... ... con problemas en la subida... ... ahora sí... ... por fin... ... un remate de la rusa... ... que se deslipó... ... con su primer golpe... ... ganador en el... ... pero que problemas tuvo... ... porque quien dominaba... ... en ese intercambio... ... fue Serena Williams... ... quien propuso ese... ... duelo en la red... ... fue... ... la tenista de... ... Michigan... ... parece como si le costara... ... tener reprisa... ... la pista abierta... ... se demuestra... ... la actitud... ... positiva que tiene... ... concentrada que está... ... la rusa... ... la hija de Yuri... ... bien... ... bueno pues... ... todo en blanco... ... pero con ese fin... ... empieza el partido... ... y si no como acaba... ... entonces todavía... ... hay mucho partido por delante... ... y... ... vamos a ver qué es lo... ... ahí... ... me había contado... ... la rabia del mundo... ... lo decíamos... ... esta es la final... ... en el drive... ... Serena Williams... ... 15 iguales... ... está... ... sacando... ... uff... ... qué bien... ... qué paralelo... ... primero ya fusiló... ... el servicio... ... uff... ... uff... ... uff... ... qué buen resto... ... de Xalapova... ... que tiene que estar... ... estar pensando... ... quiere dominar... ... bueno pues ahora sí... ... en el segundo... ... setball... ... el common ahora... ... de Serena Williams... ... que consigue... ... eh... ... quien iba a decir... ... que iba a poder... ... ser una... ... tan rápido... ... un primer set... ... no... ... en esta final... ... femenina... ... pero... ... momento... ... ... ... ... una raqueta... ... como sol... ... que la está pasando por encima... ... insistimos... ... el partido no recuerda... ... aunque... ... que Xalapova... ... no está teniendo ni... ... ninguna opción... ... de momento... ... otro saque directo... ... en el tercer ace... ... del partido... ... de Serena Williams... ... ahora restó bien... ... volvía Xalapova... ... que encontró... ... muy bien... ... ese contapié... ... con la derecha... ... tiene que buscar... ... bueno pues otro resto... ... acertado... ... de Xalapova... ... que ahora está buscando... ... en los ángulos... ... doble falta... ... la primera que comete... ... Serena Williams... ... bueno pues Xalapova... ... de Serena... ... dos dobles faltas... ... bueno pues ese regalo... ... o la aprovecha inmediatamente... ... está totalmente dominada... ... ahora... ... tener opciones... ... ella de... ... de poder romper... ... romper el servicio... ... pero... ... otra vez... ... dinamita pura... ... en ese drive... ... de la cuadra estadounidense... ... otro buen servicio... ... el Xalapova... ... rápido... ... cuando le meten los puntos... ... ganadores... ... siempre todo les va muy bien... ... pero si no... ... tendrán que cambiar un poco... ... la manera de... ... de poder jugar... ... pero ni aun así... ... ni aun así... ... ni aun así... ... son capaces de hacerlo... ... porque están habituadas... ... a ganar tanto... ... muchos más puntos... ... que perderlos... ... entonces... ... sí... ... el golpe de revés... ... Xalapova se confió... ... atención... ... aquí... ... puede rematar... ... prácticamente la faena... ... y eso que todavía queda... ... mucho en esta... ... es durísimo para... ... Xalapova... ... ahora... ... reacciona con ese... ... y es el primero... ... del partido... ... bueno... ... se queda la pelota... ... en la red... ... puede quedarse... ... ahora Poga... ... sin la copa... ... como a riesgo... ... en ese segundo... ... se ha venido... ... Serena Williams... ... prácticamente a la T sacó... ... estaría muerta la hija... ... ¿no? ... lo hice todo... ... de la mirada del padre... ... bueno pues el... ... paralelo... ... de revés... ... de Serena Williams... ... viendo como estaba... ... de vez pasada... ... ahí vi... ... Caterina Z Jones... ... ahí es nada... ... Russell Crowe... ... Russell Crowe... ... nada más y nada menos... ... que... ... de unos cuantos... ... y que... ... del... ... del torneo... ... ¿no? ... porque solamente tiene... ... 25 años... ... Serena Williams... ... pero ya lleva... ... buena reacción de Xalapova... ... buena reacción de Xalapova... ... parecía que estaba vendida... ... en ese intercambio... ... ahora la mirada... ... que mata... ... y muy motivada... ... buen resto de Xalapova... ... pero tiene que correr... ... a poder ese golpe de revés... ... ahí lo tiene Serena Williams... ... en efecto... ... 40-0... ... impresionante... ... cómo es capaz... ... en su... ... tercera victoria... ... en el Open de Australia... ... todavía Xalapova... ... quiere evitar... ... golpear en este partido... ... ha jugado ahí... ... al cuerpo... ... ha hecho movimiento corto... ... bueno pues... ... 56 minutos... ... y aquí tenemos... ... a Serena Williams... ... restando... ... para... ... ganar... ... su octavo... ... Gran Slam... ... la tercera jugadora... ... de la historia... ... con el ranking... ... más bajo... ... en estar en la final... ... aunque Xalap... ... bueno pues... ... resta... ... ahora con eficacia de nuevo... ... por Serena Williams... ... en la final... ... y ganándola... ... nadie... ... nadie... ... nadie apostaba por ella... ... al principio del torneo... ... pero a mí... ... pero a mí... ... uff... ... vaya arresto... ... de nuevo... ... de... ... la cuadra estadounidense... ... ahí... ... a la lateral... ... la clavo... ... esa... ... bueno pues... ... en la línea... ... aunque para Serena... ... no estaba nada claro... ... pero al final... ... se siente... ... para qué liar el... ... salir todo... ... le pasó un poquito... ... ante Baedisova... ... le costó... ... ante la checa... ... rematar la final... ... se la poga... ... que corra por todas ahora... ... ahí tiene la derecha... ... la rusa... ... en definitiva... ... y esta vez... ... se queda... ... la pelota... ... Vicade Cabino... ... 15-0... ... vamos vamos... ... sigue sigue... ... saque directo... ... ahí está... ... sexta dice el partido... ... en la... ... antesala... ... bueno bueno... ... a lo grande... ... quiere acabar... ... vaya grizo... ... vaya puño... ... ahí está Serena atacando... ... ahí está... ... bueno bueno... ... como lo celebra Serena... ... se tiene que tirar en la pista... ... va a llorar... ... en efecto... ... está llorando de emoción... ... Serena... ... que... ... levanta los brazos... ... no se lo acaba de creer... ... porque... ... el bien del partido... ... no le podía haber ido mejor... ... en una hora y tres minutos... ... rompió... ... los dos primeros saques... ... de María Sharapova... ... en los dos primeros sets... ... y ya no hubo... ... falta de ir al tercero... ... salta de alegría... ... Serena... ... que se dirige a su zona de apoyo... ... saludando... ... a sus más allegados... ... a los cuales dedica esta victoria... ... Arantxa... ... este es el momento... ... importante... ... emocional... ... del torneo... ... en este cuadro femenino... ... que acaba... ... digámoslo así... ... con sorpresa... ... su padre... ... no está aquí... ... pero su madre... ... ahora sí... ... traes... ... evidentemente... ... con un rostro bien relajado... ... confiaba mucho... ... en su hija... ... en el retorno de Serena... ... que... ... en esta pelea... ... entre el pasado... ... y el presente... ... ha podido con la mujer... ... que... ... después de este torneo... ... va a volver a ser... ... la número uno... ... del tenis mundial... ... si ella quiere... ... pues otra vez... ... número uno del mundo... ... tiene una... ... un tremendo tenis... ... una fuerza espectacular... ... exactamente... ... ha sido de las pocas... ... en las que lo ha conseguido... ... que es lo más difícil... ... de... ... de poder hacer... ... pero sobre todo... ... bueno pues ahí ha saludado... ... también a su padre... ... en cuanto ha acabado también... ... que lo estaba viendo en casa... ... sabe que está... ... la número uno del mundo... ... a partir del lunes... ... y la cabeza de la Serie... ... número uno... ... finalista... ... ahí la tenemos... ... María Charapova... ... saludando... ... a un público... ... que ha estado rendido... ... a ella... ... a lo largo... ... de todas las jornadas... ... hasta el partido de hoy... ... en el cual ella... ... no pudo hacer más en la pista... ... bueno al menos... ... no ha podido ganar el partido... ... pero se va como número uno... ... del mundo... ... seguro que... ... preferiría haber ganado... ... el Open d'Astroly... ... a... ... a... ... haberlo perdido y... ... y las palabras de... ... la rusa... ... que le han ayudado más... ... que los... ... que ha ganado... ... en el partido... ... que le han ayudado más... ... que los... ... que ha ganado... ... en el partido... ... Serena... ... no puedes nunca... ... la underestimarte... ... como un oponente... ... y no creo que... ... que muchos... ... muchos de ustedes... ... esperaban que ella... ... ser en la final... ... pero... ... yo creo que... ... definitivamente... ... lo hice... ... lo sé... ... que ella es capaz... ... y definitivamente... ... lo mostró hoy... ... y es una campeona increíble... ... y lo mostró... ... muchas veces... ... bueno pues... ... el recalucionito... ... a Serena Williams... ... por el papel que ha tenido... ... que mucha... ... mucha gente no esperaba... ... que pudiese estar... ... en esta final... ... que ella sabía que... ... que era una gran campeona... ... que hoy la ha demostrado... ... y que espera jugar... ... contra más... ... más veces contra ella... ... y poderla... ... ganar en las próximas... ... ocasiones... ... con su ayuda... ... al público ahora... ... esas palabras... ... si me qued過... ... mi primera ronda... ... ha hecho... ... es un partido... ... tan duro... ... de la primera ronda... ... y el cielo... ... a 40 grados... ... de temperatura... ... que hubiera preferido... ... tener... ... una temperatura... ... caliente... ... con el... ... que haber jugado... ... a un... ... cerrado... ... como la primera... ... y... ... y... ... y... ... me imaginaba... ... que un día... ... podría conseguir... ... aquí en esta arena de labor... ... y... que no ha podido satisfacer al público en esta final. Se va triste, se va contenta por el apoyo del público, triste por haber perdido esa final. A su papá, a su entrenador, al resto de su equipo, por el apoyo que le han dado también. Que no es el final y que los seguidores rusos que le han seguido en esta final, que también... Son muchos. Son muchos, sí, se han dejado ver. Se espera volver y poder tener la oportunidad de ganar un día aquí en Australia. Los sponsors del torneo. Y, de nuevo, muchas gracias por su apoyo. De que va a volver, claro, el año que viene. Y que lo va a intentar hacer mejor. Gracias a todos los patrocinadores. La número 81 del mundo va a subir al número 14. Ahí la tenemos. Muy sorprendente, Serena Williams. Este es el momento de Serena. Ahora, a la grande, a los stars de Hollywood. La tenemos ahí, dando el saltito y recibiendo la Copa Memorial Daphne Accords para la ganadora de la final del Open de Australia. Y bueno, cambiamos el trofeo por el micrófono. Eso es lo que le gusta a ella. No sé dónde empezar. No sé dónde empezar. Sé que voy a empezar con agradecer a mi Dios, Jehová, por bendecirme y permitirme estar aquí hoy sin Él. Solo no sé qué haría. Así que gracias, Dios, Jehová. Muchas gracias. Me gustaría agradecer a mi mamá. Me gustaría agradecer a la gente más próxima. He gritado a ella. He dicho algunas cosas bajo mi respiración. Pero... Bueno, ahora... El saludo a mamá. Estaba a punto de hacer la foto. No lo quería, pero... Ya sabes cómo estoy. Gracias, mamá. Que ella sabe quién es su hija. En esos momentos de tensión, de... Para soltarte a la persona que está más cerca en esos momentos. Como su madre es la que recibe, pero que le perdone y que la sepa entender, ¿no? Mark, Jill, Susanne, por creer en mí, nunca me he dado. ¿Sabes? Zane. I'm sorry. And Debbie, or my whole camera over there. Thank you so much. And Joe, the trainer. Saludos a todos. Menos al chaval que quiere mantenerla incógnita en el anonimato. Porque el otro día, con May de Soba, tuvo sus problemas. Que es una... También felicitar a María por su ocasión en la final. Que tiene muchísimas carreras por delante. Muchísimas posibilidades de poder ganar muchos más torneos. Que siempre hay que luchar hasta el último punto, ¿no? Y eso es lo que le encanta a ella del deporte del tenis. Saludos también a Venus, a su padre. Seguro que han seguido el partido. Y algo más. Que se lo está pasando a lo grande. Se lo está pasando a lo grande esta. Él no está aquí más. Pero he cambiado los brazos antes de llegar aquí. Y él realmente me encorajó. Él me dijo, Serena, él salió tarde, tarde a la noche. Fue tan duro. Y estábamos practicando bajo las luces. Y, ¿sabes? Gracias, Mike. Gracias a Wilson. Fue increíble. También agradezco a Nike por el gran fit entre yo y María. Aquí la publicidad. La publicidad de los sponsors que le han ayudado con la equipación para ella entrenar fuerte y duro. Bueno, se emociona a su hermana que no está aquí. Muchísimas gracias. Estaba lesionada. Que no puede estar aquí. No es su hermana que murió en accidente de tráfico. Un par de días antes dije que si gané esto, será para ella. Así que gracias, Trendy. Sí, ha sido. Se ha hablado muchas cosas al respecto. Ella hablaba del dolor que ha sentido en este tiempo por la muerte de su hermana en extrañas circunstancias. Y que, bueno, que a ella le había dolido, evidentemente, como hermana que era. Claro. Un familiar, perdida un familiar, siempre duelo.